Perdona, ¿tienes fuego? ¡No! ¡No fumo! ¿De qué te ríes? No, no, de nada. No me río de nada. Dime, ¿de qué te ríes? ¡Nada! ¿Qué cómo me vas a decir que no fumas hablando así? Es algo de familia. Ah, ¿sí? ¿Si tú lo dices? ¡En serio! ¡Mira! ¡Te presento a mi padre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi madre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi abuela! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi perro! ¡Wow! 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 ¡Hola! ¡Mi hermano! ¡Holi! Pero... ¡Es adoptado! ¡Hola! ¡Ah!